Estamos de regreso con más información y durante la semana de la ciencia forense, el Laboratorio de Criminalística del Departamento de Seguridad Pública destacó los nuevos avances tecnológicos que se han presentado en el sector forense para el análisis de evidencia y una mayor contribución a las investigaciones. El director del laboratorio, Jay Henry, explicó cómo a través del uso de robots ahora se puede separar las evidencias del ADN obtenidas en una investigación. Esto es visto como algo positivo debido a que al no haber interacción humana con estas muestras, el riesgo de contaminación y por tanto de cometer alguna equivocación es muchísimo menor. Esta nueva tecnología ayudará para resolver casos relacionados con armas y también con abuso sexual.